Música Voglio tornare negli anni 90, le dische in bordo, la gente che salda, con il petrolio a 0-90, la tipa a 90, la musical dance. Voglio tornare negli anni 90, le dische in bordo, la gente che salda, con il petrolio a 0-90, la tipa a 90, la musical dance. Música 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 Voy a bailar en los años 90 Los discos en bordo y la gente que salta Con el petróleo a 0,90 La tipa novanta y la música dance Voy a bailar en los años 90 Los discos en bordo y la gente que salta Con el petróleo a 0,90 La tipa novanta y la música dance Con el petróleo a 0,90 La tipa novanta y la gente que salta Con el petróleo a 0,90 La tipa novanta y la gente que salta La tipa novanta y la gente que salta Con el petróleo a 0,90 La tipa novanta y la gente que salta